Los años pasan y la rivalidad contra el americano se extingue para el exjugador de las chivas, Guillermo Tigre Sepúlveda, quien esta noche durante su investidura al Salón del Fama del Fútbol aprovechó para dedicarle parte de su discurso y una canción al odiado enemigo. Fue uno de los momentos más divertidos de la noche, incluso Don Guillermo confesó un ya se me olvidó mientras entonaba la canción, lo que arrancó la risa de todos los presentes. El Tigre comenzó a entonar la letra de la mentira del compositor Álvaro Carrillo, pero con una letra diferente, toda dedicada a las águilas, en la cual hacía referencia a los campeonatos del rebaño sagrado y a las supuestas trampas con las que el conjunto americanista se hizo de sus títulos. Se te olvida que siempre has estado abajo de las chivas, de inmediato arrancó las risas de todos los asistentes en el Teatro Gota de Plata. Cuando ganas ya sabemos que les dan muy buenas primas y a los árbitros hermanas y propinas, continuó les defensa, quien recibió una ovación de pie al terminar su interpretación. El integrante del campeonísimo Guadalajara agradeció a su familia e hizo un especial recuerdo a su compañero, Chava Reyes, a quien catalogó como el mejor futbolista mexicano de la historia.